Hola, hola. Good morning. Están probando las destrezas de comunicación. Parada número uno. Oye, vamos a que... Y aquí está la cocina del campamento en el río. Tres paquetes. Tres paquetes. Tres paquetes. Tres paquetes. Tres paquetes. Tres paquetes. a montar campamentos ¿está creando? ¡Oh! ¡Sifra! Voy a estar ahí, y a un poco más de tiempo, y a un poco más de tiempo. Y a un poco más de tiempo. Oh, we're going to drive, I'll turn it on. Hasta de reversa saben estacionarnos, esto es increíble. Muy bien. Excelente.